Casi dos décadas han pasado desde la construcción de la autopista Ocozocuautla-Riaga, el mismo tiempo en el que habitantes de 15 ejidos del municipio de Jiquipilas no han sido indemnizados por los terrenos que fueron usados. Es el motivo de la cafetera autopista Ocozocuautla-Riaga, que tenemos ahí nuestras tierras, el municipio de Jiquipilas, que somos cinco ejidos que estamos afectados y que todavía aún no nos han liquidado. Esa es nuestra preocupación. Tiene 17 años que andamos, desde el 2002 pasó la autopista y tiene 17 años que andamos nosotros detrás de eso. Aunque no se tiene un monto fijo que el Estado adeuda a los expropietarios, se estima que cada hectárea de estas tierras anteriormente utilizadas para cultivos actualmente tienen un valor de más de 200 mil pesos. No podemos decirles la cantidad porque nosotros estamos, supuestamente el gobierno nos va a dar un avalúo. Y de ahí va a depender la cantidad, la suma que ellos escriben. Es Jiquipilas, Sinaloa, Vicente Guerrero, El Triunfo y Julián Grafano. Los que andamos tras de esto, del municipio de Jiquipilas. Y los demás pertenecen aquí a Ocozocuautla, Arriaga, los otros ejidos. Los ejidos afectados son El Triunfo de Madero con 44 hectáreas, Julián Grajales con 6, Venustiano Carranza con 9, Tierra y Libertad 74, Tiltepec con 48, Sinaloa con 14, Cuauhtémoc con 6, Jiquipilas con 13, Vicente Guerrero con 5, Cristóbal Colón, 1, La Florida, 3, Ocozocuautla, 13, Cheyel, 3, Unión Calera, 17 y La Paz con 5. La lucha de casi dos décadas parece interminable. Nadie quiere hacerse responsable, incluso cuando ya hay una resolución judicial. Se condena al gobierno que nos pague los recuicios hechos o que nos devuelvan los terrenos. Esta es la otra copia del mismo juicio. Ante las evasivas y falta de soluciones por parte de las autoridades, han dispuesto otras medidas para ser escuchados. Ya platicamos ahorita con Aldesa y dice que ellos les dieron un derecho de vía, que supuestamente ya estaba libre de todo, pero no es así. Pues se va a tomar la pista en nuestros terrenos. No vamos a tomar casetas, no vamos a tomar nada. Simplemente en nuestros terrenos. No vamos a posicionar porque el juicio así dice que nos devuelvan nuestros terrenos y que nos indemnicen por el tiempo que se ha perdido. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.